Hoy, en El Explicador, el telescopio espacial James Webb tomó una imagen de la lucha entre dos titanes del tamaño de una galaxia chocando en el cielo cuando el universo era joven. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo revela un aspecto simple y crucial que permite la regeneración de neuronas. Este descubrimiento tendrá repercusiones importantes en la medicina regenerativa en los próximos años. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.